Y nos vamos para Latinoamérica en este caso porque suceden cosas muy interesantes en todo Latinoamérica, ¿no? Sabemos lo que pasó en Chile, las elecciones que hubo en Chile hace poco, donde ganó el candidato Boric de un frente grande de lo que es la izquierda, la centro izquierda de Chile. Y en Colombia, que venimos hablando nosotros en este programa, venimos siguiendo mucho el tema, ya estamos cerca de las elecciones, ya estamos realmente cerca, es el 29 de mayo. Para hablar de este tema tenemos ya conectado y le agradecemos mucho a Clara López Obregón, que es candidata al Senado de la República por el Pacto Histórico. Clara, ¿cómo estás? Buen día. Aquí te saludamos Nahuel y Tomás en Radio Rebelde de Argentina. Muy, muy buenos días. De verdad estamos de plácemes. Ayer inscribimos la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de la República con un muy buen augurio. Aquí todas las encuestas muestran que Gustavo Petro va encabezando, estamos haciendo el trabajo envolvente en todo el país para que sea la primera vuelta en la que salgamos avante sin tener que ir a segunda vuelta. Eligió una bancada inusitada, no esperada ni siquiera por nosotros mismos, de 51 parlamentarios. Y la realidad es que todo está, todos los astros se están alineando. Sacó la votación más alta de todas las consultas presidenciales, que son como nuestras primarias, y sacó la bancada más votada. Entonces, todo se está alineando para que Gustavo Petro sea el presidente de Colombia. Por primera vez en la historia, el progresismo real, el alternativo al mando del gobierno es algo que Colombia necesitaba hace mucho tiempo. Muy movilizado realmente lo que nos estás contando, porque se está viviendo en varias partes de América y Latinoamérica. Clara, con lo que lo conoces, me quedó la duda, ¿cuál es el número para no ir a una segunda vuelta en Colombia? Tienen que sacar la mitad más uno de los votos. Y estamos repartidos en cinco candidaturas presidenciales. Dos principales, otras dos más atrás, y todavía las encuestas no nos están dando la mayoría absoluta, pero aspiramos a que la dinámica que se está dando no es de poca monta la escogencia que ha hecho Gustavo Petro de su fórmula vicepresidencial. Francia Márquez es una mujer negra, es una mujer luchadora, ha sido galardonada con el premio Nobel Alternativo del Medio Ambiente por sus luchas en el norte del Cauca, un departamento del país reconocido por su riqueza natural y por la pobreza absoluta de la mayoría de sus gentes. Ella ha sido lideresa de las luchas de las mujeres en contra de la minería ilegal que está minando el medio ambiente no solamente de ese departamento sino de todo el país. Y es un símbolo de lucha, es un símbolo en contra de la discriminación. Ella misma la denomina de justicia racial y de justicia de género. Y hoy día de justicia social, entonces estamos ante un símbolo que representa todo lo que el país necesita corregir. La desigualdad es el tema de primer orden que va de la mano de la paz. Necesitamos paz y eso fue de lo que habló ayer el candidato Gustavo Petro ante su audiencia. Si la derecha quiso hacer trizas la paz como lo anunció y lo logró durante este gobierno, nosotros los alternativos vamos a hacer trizas la guerra y vamos a hacer el cambio social pacíficamente y apegados a la ley pero también al deseo del pueblo colombiano que se va a manifestar mayoritariamente en favor del cambio. Clara, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Muy contenta. Muchas gracias, Tomás. ¿Qué significa Gustavo Petro hoy en día en Colombia? Gustavo Petro tiene una larga historia en la política colombiana, como alcalde de Bogotá, varias veces candidato a presidente, que lo has acompañado en una ocasión como candidata a vice. ¿Qué significa hoy en día para la sociedad colombiana? Bueno, él significa un reto, sin lugar a dudas. Usted sabe muy bien que el comunismo dejó de existir como opción real con la caída del muro de Berlín, pero el anticomunismo sigue vivito y gozando de muy buena salud. Y aquí en Colombia, comunismo es todo aquel que lucha en contra de la injusticia y que apoya la inconformidad política y social que brota por todas partes en el país. Entonces, él es el símbolo del cambio que necesita nuestro país, pero tiene una derecha recalcitrante polarizada que no hace sino estigmatizarlo, señalarlo. Hay que mirar los debates entre los candidatos presidenciales. Él hace propuestas y los otros solamente se limitan a señalarlo, a denigrar de él, a insultarlo. Es algo verdaderamente impresionante porque Colombia se conocía, por lo menos por la formalidad de la educación, de la decencia. Y la realidad es que el tratamiento que está recibiendo Gustavo Petro de parte de esas élites es impresionante. No lo bajan de asesino, no lo bajan de todos los intropelios que usted se pueda imaginar, una calumniadera, pudiéramos decir. Pero lejos de alejarle al pueblo, está mostrando las razones por las cuales tenemos que efectuar un cambio no solamente de política, sino también de personas a cargo del Estado. El trabajo previo que se está armando de cara a esa primera vuelta me hace acordar a lo que pasó y lo que hizo Xiomara Castro en Honduras. ¿Pudo haber servido ese trabajo de decir, me adelanto a una segunda vuelta y trato de hacer la mayor cantidad de alianzas, digamos, posibles para asegurar ese triunfo en primera vuelta? Mira, yo creo que aquí la táctica es un poco distinta. Aquí estamos en un proceso de consecución de bases. Todavía los dirigentes de los partidos tradicionales son víctimas de su propio invento del anticomunismo y les da todavía cierta preocupación apoyar públicamente a Gustavo Petro, aunque uno ya percibe que lo están apoyando por debajo de la mesa en la medida que muchos de sus cuadros están haciendo comentarios favorables y coinciden con las propuestas centrales que está haciendo nuestro candidato. Entonces, aquí lo que hay es un llamado a las bases de todos los partidos y desde luego de las organizaciones sociales que han apoyado la paz, que incluye el grueso del espectro político colombiano, excepto la extrema derecha, y yo creo que se va a lograr, si no logramos la mayoría absoluta en la primera vuelta, con seguridad esa gran alianza se va a estructurar para la segunda vuelta. Pero todavía en los sectores dominantes de la sociedad hay bastante recelo con Gustavo Petro. ¿Y qué piensan de la voz, por más parte también del Grupo de Puebla, que está haciendo, digamos, grandes avances y ha sumado, digamos, también presidente en su conformación? ¿Colombia también ve la posibilidad de participar de una gran alianza regional a través de Gustavo Petro, que por ahí en el anterior proceso de gran unidad, que pensamos con Néstor Kirchner, con Lula, con Chávez, y también ahora la posibilidad de que también Lula pueda volver a la presidencia de Brasil. ¿Piensa Colombia también en formar parte de una gran unidad regional? Sin lugar a dudas. En el programa del Pacto Histórico, yo fui la coordinadora programática de cara a las elecciones congresionales. Uno de los puntos centrales nuestros es la integración latinoamericana, la ciudadanía latinoamericana. Hacer un bloque fuerte para pisar en el concierto internacional de manera unificada y, desde luego, tratando de evitar esa polarización que se está acentuando con la guerra de Ucrania. Pero, sin lugar a dudas, la integración latinoamericana es un tema central para los temas climáticos, para los temas de la paz, para los temas sociales. Sin lugar a dudas, en la etapa anterior del auge progresista de la primera ola, pudiéramos llamarlo, Colombia estuvo ausente, involucrada en su conflicto armado y apenas tuvo oportunidad la derecha, se salió incluso de UNASUR, que es un absurdo, porque en UNASUR la estigmatización no cabía en la medida en que todas las decisiones se tomaban por unanimidad, por consenso. Entonces, un gobierno que no estuviese de acuerdo con alguna determinación sencillamente la podía bloquear. Pero la derecha aquí está en contra de la integración. Nosotros sí la abrazamos y la promovemos. Y siendo por ahí a lo más local, pero que tiene que ver con el Grupo de Puebla, ¿cuál fue la importancia regional también del acuerdo con el FMI, que fue apoyado por ustedes desde el Grupo de Puebla? ¿Cuál es la importancia? Porque a veces se dice que también puede ser un buen ejemplo para futuras negociaciones de otros países, al haber sacado algunas reformas estructurales que en general pide ese organismo. ¿Ustedes cómo lo ven, ese acuerdo? Bueno, ese es el signo de los nuevos tiempos. Nosotros estamos reclamando el cambio, un modelo alternativo de desarrollo de carácter solidario, de carácter social. Pero el G7, el Grupo de los Siete, se reunió en octubre pasado en Cornwall, en Inglaterra, y más o menos certificó la defunción del consenso de Washington. Llegaron a la conclusión, no funcionó ni para la crisis del 2008, ni para la pandemia, porque les dejó economías muy debilitadas y pueblos no resilientes, que no resisten el embate de todos los malos efectos de ese neoliberalismo, mal concebido y mal aplicado como política pública, que generó, fue calentamiento climático, desigualdad, y con esa desigualdad tan profunda, una falta de gobernabilidad global. Ellos están hablando un lenguaje distinto. Usted lee las declaraciones del G7 ahora y encuentra palabras como solidaridad, como bien común, y críticas al Fondo Monetario Internacional en su comportamiento con América Latina. Entonces, Argentina ha sido el primer país que ha podido gozar de ese cambio de rumbo, si se puede consolidar, porque todavía está por verse con la nueva situación de la guerra de Ucrania y la exclusión de Rusia, de todo el espacio internacional, volver nuevamente a la Guerra Fría, la Guerra Fría número dos, porque esta tiene características distintas. Entonces, es posible que eso frene el viraje en lo económico, pero lo de Argentina es un hito, es un hito y hay que felicitar al presidente Fernández por haber logrado un acuerdo en condiciones tan favorables que se convierte en un precedente para América Latina y para el mundo. Clara López Obregón, realmente te agradecemos mucho de estos minutos con Radio Rebelde de Argentina, y bueno, y te deseamos mucha suerte para lo que viene. La suerte de ustedes, parece una frase estrellada, pero la suerte de ustedes también es nuestra suerte. Así que te agradecemos mucho de estos minutos. Así es, en la solidaridad latinoamericana nos vamos a encontrar siempre. Mucha fuerza y muchas gracias. Gracias.